Entonces donde que tu vives, que yo te quiero en camino un pedazo, mujer, que yo te quiero en camino un pedazo, ay como que yo te quiero en camino un pedazo, un pedazo, un pedazo. Yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos, donde que tu vives pa' encaminarte un pedazo, y tu vives en el piantinio, tu vives en el na... Artistas urbanos, mas respetados por Mozart La Para. Bueno, Chelo Chá de Uno. Si. Eh, Vaquerón. Ajá. Shadow Glow. Ajá. Secreto. Eh... El memo mayor. Ya. Ya. Ahí quedaron. ¿Y el lápiz? ¿Tú no lo respetas? No. Sequito ahí. Será lo que quería Soso. Ya. Ya. Métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint, métele un sprint. Mami ponga por ti igual a los pechos, 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 pechos. Pecho, pecho, pechos, 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 pechos. ¡Gracias!